Es peligroso, señorías. Decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. ¡Hijo de puta! ¡De verdad! ¡De verdad me lo están diciendo! ¡De verdad! Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución Española. ¡Qué falso, bro! Yo soy de Sánchez. Pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte. ¡Dale, coño! ¡Dale, dale, dale! Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¡Qué cerdo que es el hijo de la gran puta, tío! El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Con lo cual... Es que te calles la puta boca, ¡de verdad! Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¡Venga ya, tío! Es que esto es ridículo ya. Esto es ridículo, bro. Ridículo. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto. Espérate, espérate, que como vaya te lo voy a meter por el culo. Para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de su responsabilidad. ¡No me lo puedo, puto, creer! El acatamiento significa su cumplimiento. ¡Venga, gilipollas, permabán! Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. ¡Yo me cago en la puta! ¡What the fuck! ¡De verdad! Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. ¡What the fuck! Señor Rajoy, España necesita un presidente y gobernar no es únicamente hacerse una foto. Usted no es un presidente del gobierno, es presidente de un desgobierno. ¡Oye, qué mierda! Hoy tenemos un presidente del gobierno que ni está ni se le espera. ¡A tu casa! Es más, cuando habla, deja con la boca abierta a todos los españoles, señor Rajoy. ¡Qué cerda, eh! ¡Qué cerda! Cuando usted dijo, por ejemplo, aquello de que los colegas europeos estaban encantados con la gestión del ébola que usted estaba llevando a cabo. ¡Bron! ¡Dios! España está en quiebra o está en recuperación. La economía española hoy está creciendo a tasas positivas. Tú estás bien, tú no estás bien. A ver, fíjate, aún no estando bien, estoy mejor que tú multiplicado por siete, gilipollas. Hoy, señorías, más que nunca, la mayoría de los desafíos a los que se está enfrentando España pertenecen a la agenda de los retos globales a los que se enfrenta la humanidad. El cambio climático, el impacto disruptivo de la digitalización, la fiscalidad internacional, la transición energética, la seguridad sanitaria, los movimientos migratorios... ¡Dios, déjate! ¡Déjate! ¡Tocarme la polla con eso, vale! Sobre la luz, efectivamente... ¡Qué gracioso! Lo ha dicho antes la vicepresidenta Cuarta, estamos trabajando, efectivamente, en ver de qué manera podemos dar respuesta a este incremento, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz. ¡Oh, my God, de verdad! ¡Alguien me va a ayudar! Efectivamente necesita una respuesta por parte del gobierno de España, estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos con los consumidores. ¡Gracias, de verdad, gracias! ¡Un trozo de mierda, puta cucaracha! ¡Puta cucaracha! Esto es lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un plan riguroso, serio, solvente, en fin, algo que ustedes no hicieron. Es que no me lo puedo creer, tío, o sea, no me lo puedo creer. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. ¡Me cago en la puta, tío! Es que de verdad, ¿eh? ¡De verdad! Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. ¡Mal! Ha aumentado en un 10% la factura del gas. ¡Mal! Ha aumentado en un 16% la factura del agua. ¡Mal! Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. ¡Mierda, es que me cago en mi puta vida, de verdad! Esto es una desgracia, desgracia, de desgracia. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. ¡Es que de verdad, eh! ¡De verdad! ¡No sirve ni para limpiar el polvo, la hija de puta! ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado. ¡Es que es acojonante, tío! ¡Y aquí no viene nadie, bro! ¡No viene nadie! Quiero gobernar y formar un gobierno progresista, de cooperación. ¡Mal! Pero también es verdad que tenemos grandes diferencias, grandes discrepancias. ¡Mal! Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias. ¡Cada día más chepuda! Con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. ¡Ahhh, Dios! ¡Qué falso, loco! ¡Qué falso! Junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¡Ah, no! ¡Mi chica es capaz! ¡What the fuck, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Qué asco, tío! ¡De mierda! ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Respetar la independencia del Poder Judicial. Es que, ¿la fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Es necesario recordar estas obviedades. ¡Cállate la puta boca, vale! ¡Cállate la puta boca! ¡Te lo juro, eh! ¡Que te la guardo! ¡Que a malas soy la peor! ¡Te lo juro! ¡A malas soy! ¡Vamos! Si piensas que soy tóxica, puedo ser por 50 de tóxica de lo que piensas que soy, tío. Así que no me puto vacinas, bro. ¡Guarda un poco de respeto y cállate! ¿Quién debe sufragar la irresponsabilidad? La gestión que hemos tenido que hacer. La respuesta es, a mi juicio, evidente. Todos los ciudadanos. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero por qué! ¡De gracia de mierda! Ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata. Cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata Porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país ¡Macho, de verdad! O sea, estoy en un momento de mental breakdown y viene al gilipollas este a decirme que... Pues que no utilicen la corbata ¡Anda y vete a la mierda! ¡Que te tengo delante y te explico otras cosas, eh!